Debo cantarte Emérita, ilustre ciudad de íberos, que un río baña corriendo al mar y ante la cual toda España humilla sus fastes. Cantada por el poeta Ausonio a finales del siglo IV, Mérida, la antigua colonia Augusta Emérita, era la capital de las Hispanias. Su excepcional conjunto monumental le ha valido el calificativo de la Roma española y el ser catalogado como patrimonio de la humanidad. Durante siglos nadie osó disputar su primacía, pero el paso del tiempo acabará por convertir sus acueductos en refugio de cigüeñas y vencejos, sus templos en inmundos basureros y sus edificios para espectáculos públicos en humildes campos de labor. Las columnas de su magnífico teatro fueron inmisericordemente derribadas y los escombros se enseñorearon del recinto. Solo siete grandes pedazos de la pradería alta quedaron al descubierto, dando origen a la leyenda de las siete sillas. Paulatinamente, el patrimonio monumental sufrirá un menoscabo ante la general indiferencia de una empobrecida y resignada población. El espolio sistemático de las antigüedades semeritenses se remonta documentalmente a la época árabe. Así, capiteles, pilastras visigodas retalladas sobre originarios arquitraves romanos, son reutilizados en el espléndido aljibe de la Alcazaba de Mérida. Otro capitel romano da nombre a una de las puertas de la Alcazaba árabe de Badajoz y distintos elementos arquitectónicos forman parte de la mezquita de Córdoba. A partir del Renacimiento, las antigüedades volverán a cobrar valor, naciendo un coleccionismo nobiliario que hayamos representado en el Palacio del Conde de los Corvos, construido sobre las ruinas del Templo de Diana, en el Palacio del Duque de la Roca y en el de los Mexía, en la cercana localidad de Torremejía. Otras piezas correrán peor suerte, saliendo de la propia ciudad con destino a importantes museos y colecciones privadas, como el Museo Francés de Saint-Germain-en-Laye, el Museo Británico o el Arqueológico Nacional de Madrid. Cuando por iniciativa de los Borbones se emprendían fructíferas excavaciones arqueológicas en Pompeya y Herculano, por los mismos años se autorizaba la construcción en el Teatro de Mérida de una plaza de toros, en la que llegó a faenar el indio Ceballos, inmortalizado por Goya en uno de sus grabados. En 1910, al inicio de las excavaciones, aún quedaban restos de ella. Pocos años después, exhumado el hemiciclo, pudieron comprobarse las injurias que el tiempo y la mano del hombre habían causado en el monumento. Contemplando viejas fotografías, se hace cuerpo el verso del poeta Francisco de Medrano. El tiempo corre lento y deja el día de sí hasta en los mármoles señales. Como una metáfora del tiempo se nos muestran otros edificios, arruinados por la vejez, sumidos en la desolación más absoluta. El altivo anfiteatro y sus despedazadas moles, el poderoso puente y sus piedras disgregadas por las crecientes, el majestuoso pero encorsetado arco de Trajano, el otrora grandioso circo, anclados, como indicara el poeta Rodrigo Caro, en una suerte de fábula del tiempo que representa cuánta es su grandeza y es su estrago. Hoy, Mérida se esfuerza en recuperar su esplendor perdido, tendiendo puentes de cultura y de progreso. Tomando prestados los versos de Neruda, concluimos. Y pasa el río bajo los nuevos puentes, cantando con la historia palabras puras que llenarán la tierra. Gracias por ver el video. Gracias.